Música Yo encuentro café, fíjate. La primera sensación es de café. Café y aguardiente, ¿no? Y el caramelo, también, ¿no te parece? Aquí sí que se hacen procesos de maceración. De 20 días, generalmente llegamos a un mes, para tener, por ejemplo, licor café. Copa sin pie. Copa sin pie. Una copa sin pie es un vaso. Sí o no? Bueno, más o menos, Rafa. Un postre para un licor tradicional. Está claro que nuestros licores invitan a pensar en la sobremesa. Hola a todos y bienvenidos un día más a De Vino, el programa que es al aprendizaje de los vinos gallegos, lo que fue el libro gordo de Petete a la generación de los 80. Hoy vamos a hablar de los licores tradicionales gallegos, que si no me equivoco, su máximo representante es el licor café y el aguardiente de hierbas. Y para que nos hable de las diferencias y las clases de licores tradicionales gallegos que tenemos, está aquí el hombre experto en vino, aguardiente, licores... ¿Cuántas más cosas tenemos? Bueno, no es para tanto, Rafa. Seguro que sí, anda que no, anda que no sabes tú cosas. Aquí tenemos licor café, conocido internacionalmente. Pues poco a poco. ¿Qué tenemos que saber de estos licores tradicionales? Bueno, Rafa, estos licores tradicionales están amparados dentro de la denominación geográfica Orujo de Galicia. Si quieres, repasamos que el aguardiente de Galicia es en la bebida espirituosa obtenida por la destilación de los bagazos, de los orujos, no sé si recuerdas, los restos que quedaban entre la fermentación, de los vinos que se cosechan en nuestra comunidad autónoma. Hoy nos vamos a centrar en los licores tradicionales, porque el Consejo Regulador ampara varias elaboraciones. Ya habíamos hablado del aguardiente blanca, el aguardiente envejecido, que es aquel que pasa como mínimo un año en barrica, y el aguardiente de hierbas que decías ahora. Lo que vamos a centrar en los licores son en dos, en el licor de hierbas, que no tiene que ver con el aguardiente, y en el licor café. ¿Por qué se denominan licores? Por su alto contenido en azúcar, más de 100 gramos por litro, y por su más bajo contenido en alcohol. A partir de 15 grados ya tenemos un licor. Tú comentabas el tema de los aguardientes de hierbas, pero en el caso de los aguardientes tenemos que tener menos azúcar y más volumen alcohólico, entre 37,5 y 50 gramos. Vamos a conocerlos mejor y descubrir estos productos maravillosos que tenemos aquí. Perfecto. Preparados en casa con vuestra botella de licor café para catar, que nosotros ya estamos más que preparados. Y ahora va a entrar la persona, vuestra representante en plató, Lucy Criscova. Hola. Hola, Lucy. Hola, Lucy. Hace entrada nuestra experta catadora ya preparada para el licor café. ¿Lo conocías, sí? Sí. ¿Sí? Entonces va a ser un reencuentro con el licor café. Bueno, pero como se cata todavía no lo sabemos. ¿No es que te hace algo que ver con los blancos y los tintos que hemos catado hasta ahora? Ya hemos catado algún aguardiente, ¿no?, en otras ocasiones. Sí, pero orujos que son del vino, ¿no?, pero café-licor no tiene nada que ver. Claro, pero mira, tanto el licor café como el licor de hierbas los obtenemos a partir de aguardientes de Galicia, obtenidos de nuestros orujos, y con macetación, o puede ser también con destilación, pero lo más habitual es la macetación. En este caso del café, de café de tuestes natural, o en el caso del licor de hierbas, de hierbas características. O sea, esto viene del aguardiente. Lo primero que partimos de nuestros aguardientes... Del bagazo, los restos de la uva, la piel y el esqueleto de los racimos, todo eso. Lo destilamos para obtener del aguardiente. Y del aguardiente hacemos el licor café. Y del aguardiente obtenemos el licor café o el licor de hierbas. ¿Y qué lleva el licor café, además de aguardiente? Pues café de tueste natural, y bueno, después cada destilería o cada bodega le da su aporte propio, le da su toque personal. Como caramelo, el color. Sí. ¿No? Si lo pones aquí, ¿sabes? Como que se te da un... Cabo, oscuro, ¿no? Sí. A lo mejor puede que tenga alguna nota verdosa también, ¿no? ¿Verdosa? Así, si lo pones ahí en el ribete, como un poco de verdoso, ¿no te parece? Pues... Rafa... ¿Amarillo? ¿No? Sí. ¿Amarillo? Bueno, ahora soy yo entonces. ¿Color tofe? Bueno, bastante intenso, ¿no? Sí, 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 muy intenso. Pues a ver cómo ven. Yo encuentro café, fíjate. La primera sensación es de café. Bueno, eso no es malo. Y aguardiente, ¿no? Y el caramelo, también, ¿no te parece? Como sabes, hay unos bombones, unos caramelitos. Ah, los que están rellenos de licor. Sí, sí, sí. Chocolate, entonces, también, un poquito. Sí, a lo mejor incluso... Oye, y la textura que se puede llegar a apreciar con la vista también se ve que sea espesito, ¿no? Que es denso, ¿no? Eso después lo apreciaremos mejor en la boca, pero sí. Va a estar mantequilloso. Mantequilloso. Segurísimo. Algo que encontramos, otro aroma, es un poco como de fruto seco, ¿no? Como de almendra o algo así. Dulce, fruto seco, chocolate, café. Sí, chocolate, caramelo. Caramelo. Bastante agradable, hombre. Se percibe la nota del fondo de orujo, pero no tan marcado, ¿no? No molesta para nada. Ah, nada, nada. Vamos a acercar la nariz. Si lo comparamos con los rojos anteriores, uf, no. Nada que ver. Muy agradable, un aroma muy agradable. A mí me gusta mucho. Habrá que probarlo, ¿no? Sí, por favor. Pero vamos a ver antes cómo se elabora en una de esas bodegas que hacen el licor tradicional gallego. Bueno, pues aquí lo que tenemos es orujo blanco que se obtiene en la destilería. Lo estabilizamos por frío y lo mantenemos en el depósito y lo embotellamos al grado que consideramos oportuno para comercializarlo. Son los mejores orujos seleccionados que nosotros destilamos y que los presentamos en distintas formas. Este mismo orujo se puede mantener en barricas de roble. Limusín es el que nosotros utilizamos y que pasa un tiempo mínimo que marque el consejo. Y en este caso nosotros procuramos hacer el que marque el consejo y algo más de tiempo en distintas presentaciones también y para distintos mercados y según el tiempo en el que esté envejeciendo. Aquí sí que se hacen procesos de maceración. Maceración mínima de 20 días, que generalmente llegamos a un mes, para obtener, por ejemplo, licor café. El licor café es un producto de los que hoy tiene más demanda en el mercado y es de nuestros productos estrellas. Pero también podemos hacer otro licor café con otro tipo de cafés, que es este el caso. Hacemos un café que lleva Colombia y Brasil, son cafés seleccionados y que también pasa el mismo proceso. Se mete en un depósito, en unos sacos de fieltro para que vaya teniendo las características del café y en presencia de orujo y otros alcoholes de origen agrícola elaboramos el café. También podemos hacer una crema, que es un proceso con una base láctea a la que se le añade un café ya elaborado para que dé las características de una crema. Estas son bebidas de baja graduación, que hoy están muy demandadas por el consumidor, pero que no tiene nada que ver con el licor. Se diferencia por la cantidad de azúcar y por su grado alcohólico. También hacemos otros licores, como puede ser un licor de miel, que también esto se hace muy similar también por maceración. Pasa entre un y dos meses mezclado con el alcohol. Es miel natural, por eso se le ve el pozo. Antes de consumirlo hay que disolverlo. Se podría hacer con esencias, pero nosotros queremos hacer un producto natural y de calidad y por lo tanto utilizamos la miel. Por su densidad baja, sobre todo por frío, al fondo de la botella, pero es miel natural. No le pasa absolutamente nada porque tenga un aspecto aparentemente un poco menos presentable, pero la calidad es mejor. Y también hacemos un licor de los que nosotros más vendemos, es el licor de yerbas. Este también forma parte de lo amparado por la denominación de origen, orujo de Galicia y licores tradicionales, junto con el café y el orujo blanco. Bueno, pues espero que hayáis visto cómo se elaboran los orujos y los diferentes licores. Y os animo a que los probéis para que veáis las características de ellos por propia mano. ¿Recuerdas esa canción que dice licor de negro café, que me tumbas que me matas, licor de negro café, faz me andar a cuatro patas? ¿Corremos riesgos, sí o no? Yo creo que no, hombre. Vamos a tomarlo en una medida acorde, con moderación. Vamos a beber con moderación y creo que no vamos a tener problemas. Bueno, en casa igual, con vuestras copas llenas o semillenas. ¿Adentro? Bueno, vamos a llevarle a la boca a ver que tal. Pues en la boca sí que siento el orujo. Cuesta tragar, cuesta un poquito tragar. Pero muy untuoso. Bien. Bien, ¿no? Es de eso. Es dulce. No es. No. ¿No deja un poquito de astringencia? Yo no lo noto. Yo tampoco, Rafa, por favor. Quizás se percibe más un poco la sensación alcohólica, la sensación de orujo, que en nariz, ¿no? Sin duda. Sí, sin embargo, el chocolate que nos daba en nariz queda muy marcado aquí. Después de tragarlo, ahí pasan unos segundos y ahí está el chocolate. Claro, habíamos visto ya cuando hablamos de los aguardientes, que la primera sensación en boca es de alcohol, que parece que quema un poquito, que nos queda la boca ardiente, ¿no? Pero bueno, aquí con el dulzol se contrarresta un poquito, es un poco más armonioso, aunque está marcado. Y el recuerdo este del chocolate, yo lo destacaría muchísimo eso. Sí, sí. ¿Y se te ocurre algo para que maride bien con este licor? Porque no será fácil. Uf, eso no lo sé. A lo mejor hay que, no sé, llamar a mi abuela, porque le gustan mucho estas cosas, pues a ver. Nosotros pagamos la llamada, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues, dicho lo dicho, te vemos en un momentito, ¿vale? Claro que sí. Y a vosotros también. Y si algo hemos aprendido en este programa es que la moda vuelve y lo bueno se recicla. Pero ojo, no confundir lo tradicional con lo que está pasado de moda. Para eso tenemos a este hombre que se preocupa de encontrar las nuevas tendencias y ofreceroslas en Trastos y Tendencias. Hola, buenas. Tengo una cuñada que va de encendida y la verdad siempre que tenemos que beber vino me está diciendo que por qué no cambiamos las copas si cambiamos si tenemos copas sin pie. Y me gustaría saber qué son las copas sin pie. A ver si me lo podrían ustedes decir. Copas sin pie. Copas sin pie. Una copa sin pie es un vaso. ¿Sí o no? Bueno, más o menos, Rafa. Más o menos. Ya hablamos de la importancia que tienen las copas dentro del disfrute del vino. Podemos decir que son las mejores amigas del vino, podríamos decir, ¿no? O algo así. Aquí tienes variedad. Quizá junto con la temperatura. La que quieras. Sí. Quizá junto con la temperatura, de la que hablamos en otra sección, pueden ser los elementos fundamentales a la hora de disfrutarlo en el máximo esplendor. Pues mira, tenemos aquí por delante una serie de copas sin pie, como el tema que tratábamos hoy. Y tú te encuentras esto y dices, esto es un vaso. Sí, bueno. Pero... Entonces, tenemos aquí también las copas que habíamos presentado en su día, ¿vale? Para ver las diferentes formas, tamaños, estilos que nos encontramos. Ya habíamos dicho de la importancia del cristal transparente, de que sea fino para que el tacto con el paladar, con el labio, pues sea más agradable. Y tienes aquí lo que tú llamas vasos. Y nosotros llamamos copas sin pie, que es justamente la misma copa. Anda, la misma medida, además. Pero sin el tallo y sin el pie, evidentemente. Más bien, bueno, el pie lo tiene en la base, porque el pie lo que hace, la función que hace, es la de apoyar. Y para qué se utilicen estos vasos. Lo que le falta es el tallo. Se utiliza para los mismos vinos que podemos degustar en las copas más altas. La verdad es que a lo largo del siglo XX ha habido un montón de evolución y de estudios en el mundo de la cristalería y de las copas de vino en concreto, incluso por sus formas y tamaños, como decíamos en su día, que nos encontramos que cada forma o cada tipo se acoge mejor a un determinado también tipo de vino, unas características concretas. Entonces, pues bueno, nos encontramos que le podemos dar el mismo uso que a las copas con tallo, aunque con el hándicap de que si la tocamos mucho y la manoseamos, vamos a calentar el vino y vamos a, bueno, a cambiar sus matices, sus aromas. Pero bueno, quizás una nueva tendencia. La casa que las creó Riedel le llama la Copa O y parece ser que tuvo una gran acogida en países como Estados Unidos, donde, bueno, pues han tenido bastante éxito. Aquí nos costó un poco más, sabes que de momento el viejo mundo somos algo más tradicionales, pero sin embargo, pues ahí tenemos el ejemplo. Pero sin embargo, esto, Sursho, es como una vuelta atrás, ¿no? Porque si calentamos el vino, ¿qué sentido tiene tener esta copa? Pero bueno, ellos asocian a que como la forma está estudiada para el vino, que es una forma pues muy armónica de, bueno, y muy romántica de tener el vino en la copa y que apetece más como tenerlo en la mano y darle más cariño, ¿no? Romanticismo, bueno. Pero bueno, en este caso ya sabemos que lo preferible, la copa con tallo, porque por aquí es por donde debemos de cogerla, para, bueno, manipularlo, llevarlo a la boca, oxigenarlo cuando queremos oxigenarlo y, bueno, jugar un poquito con él. Estas son copas O, has dicho. La gama, le llaman la gama O, sí, aunque, bueno, a partir de 2005 hubo otras casas que también, bueno, se animaron a lanzar este tipo de cristalería que, como te digo, destinado al vino, todavía aquí no ha cuajado con demasiado éxito. Oye, aquí no está una copa, un tipo de copa que se llama copa con hendidura, ¿no? Sí, Rafa, bueno. Nunca la he visto, pero sí he oído hablar de ella. No la he visto, yo tampoco he tenido la oportunidad de tenerla nunca en la mano, ¿no? Pero he oído hablar sobre ella, creo que se llama copa Silhouette, me parece, y, bueno, podemos explicarla más o menos por las fotos que hemos visto, ¿no? Es como una copa que tiene un lateral o una hendidura, ¿vale? Hace como un agujero, digamos, ahí en el cristal y, bueno, ellos la venden o comentan que nos sirve para poner esa hendidura en la parte superior y que no tengamos que echar la cabeza hacia atrás a la hora de beber. Podemos llevar la boca a la copa y la nariz nos entraría en esa hendidura que forma el cristal. Habrá tallas, incluso, supongo. Es muy curiosa porque, además, bueno, nos dicen que podemos percibir mejor los aromas cuando estamos llevando el vino a la boca sin necesidad de llevar la cabeza hacia atrás. Pues sí que hay tendencias también en las copas. Novedades y curiosidades en este mundo. Lucy se fue con una misión y ya está aquí con la mejor de las compañías. Nosotros y comida, por supuesto. Sí, bueno, hoy me costó traerlo porque casi lo he comido sola, ¿eh? Sí, es lo que te ha sobrado de todo el brownie. Sí, bueno, como ya veis es... Para licor café. Sí, es un brownie de chocolate con frutos rojos. ¿Y cómo se prepara? Pues básicamente preparamos el brownie con chocolate, huevos, azúcar y harina. Se horne media hora, más o menos, y se deja enfriar. Luego lo cortamos en raciones y lo presentamos todo con frutos rojos esparciados por el plato. ¿Un postre para un licor tradicional? Está claro que nuestros licores invitan a pensar en la sobremesa. O sea, puede ser con el postre, a lo mejor este licor café, pues bueno, con este brownie estupendo, con otro postre de chocolate, a lo mejor con un flan así, algo que vaya un poco hacia su línea, ¿no? Hacia el caramelo, hacia el chocolate, pero a lo mejor mismo como sobremesa por sí solo, con un buen café, con un puro, un cigarro puro, el que le gusten los cigarros, mientras nos dejen fumar. Claro. Imagínate que apareces aquí con un puro. Si tenemos un licor de hierbas, que es el otro tipo de licor tradicional que nos encontramos, pues a lo mejor invita más a un postre más fresco, algo con frutas, podría ser, podría encajar. Un helado, porque no, un helado. Sí, con queso yo no lo tomo, no me invita tanto, no, al queso. ¿A ti te invita? Sí. Una musa, a lo mejor, fresquita. Oye, ¿cómo era un cóctel que hacía un amigo tuyo, con licor café? Sí, Manolo, el de la coctelería El Pirata, que hace un cóctel con licor café, con orujo y con nata, con crema de leche. Lady Gagano. Lady Gagano, y además él es un maestro de la coctelería y bueno, animamos a que lo vayan a conocer. Pero a la hora de servir vosotros podéis preguntar, ¿cómo sirvo esto? Más de uno lo haría pues en abundancia y muy frío, pero como nosotros somos un poquito más tradicionales y correctos, porque aquí está el maestro, lo vamos a ver en De la Cesta a la Copa. ¿Cuántos de vosotros no tenéis la botella de licor café en el congelador, así como los chupitos? ¿Está bien eso, Surcio, o sí o no? Bueno, Rafa, más o menos. Si quieres empezamos por el principio. Venga, ¿dónde la compramos? ¿Cómo la conseguimos? Bueno, lo primero que queremos hacer es un guiño hacia todos los bodegueros y destiladores que embotellan sus aguardientes y sus licorias tradicionales amparados por el Consejo Regulador. ¿Vale? Porque sabemos, ya habíamos comentado en el programa dedicado a las aguardientes, que es un mercado negro, un producto que tiene un mercado negro bastante importante. Nos encontramos con muchos aguardientes de estos denominados caseros, de estos artesanos, ¿no? Que nos venden como artesanos. Entonces queremos hacer un guiño e invitar a todos los que nos están viendo a que consuman los licorias tradicionales con etiqueta y contraetiqueta del Consejo Regulador de la Administración Geográfica Aguardientes de Galicia. Así es verdad que cada año los productos amparados por este Consejo están aumentando, tanto en aguardientes como en licores. Por eso nos encontramos un número de marcas bastante importante y amplio en el mercado, cada uno con unas características pues un poquito peculiares. A la hora de conservarlo, una vez que están en el mercado, estos no son productos pensados en mejorar. Entonces ya están preparados para consumirlo en cuanto lo creamos oportuno. Si es verdad que por su contenido en alcohol son botellas, son productos que aguantan bastante bien el paso del tiempo. Podemos guardarlo sin preocuparnos de consumirlo a corto plazo y a la hora de beberlo, pues bueno, tenerlo más bien fresco. Yo no recomendaría en el congelador, no lo recomendaría tan frío y tenerlo más bien fresco. A 6-8 grados en la nevera podría estar bien y bueno, una vez abierto, también la botella nos aguantaría tiempo abierta sin ningún problema. ¿Tampíteme los grados, por favor? Que es tan delicado. Pues 6-8 grados. Quizás si lo tenemos en el congelador, lo único que nos queda es la percepción de los matices dulces y perdemos los aromas más delicados y más complejos que pueden tener estos productos. Y baja demasiado rápido y sube también demasiado fácil. Pues tomando nota y esto es lo que ha aconsejado Sursho. Y ahora vamos con una de esas secciones que contribuyen a hacer de las invitaciones una experiencia de lo más placentera. Porque si ya invitar es placentero y llena, imaginaros si además os ahorráis el dinero para comer a final de mes y dais una buena calidad en vuestro vino. En este caso, licor tradicional gallego y nos lo trae Lucy. A ver, ese bueno, vinito y barato. Hoy no vinito, hoy una licor de hierba. Bueno, licorcito, barato. Sí. Bueno. VL. Otra vez, bueno, Luba, para que lo vean todos en casa, licor de hierbas de Galicia. Vale, amparada por el Consejo Regulador. Insistimos ahí en que la gente consuma productos amparados por el Consejo Regulador. Sello de garantía de origen y sinónimo de calidad de nuestros productos gallegos. Y además bien de precios, ¿sí o no? Y muy bien de precios, sí. Bueno, Luba es la casa o la marca, digamos, que tiene la cooperativa del Ribeiro, que posiblemente muchos conocéis, de Vina Costeira, en sus aguardientes de calidad. Y la verdad es que es una marca que está elaborada con hierbas características, sobre todo, creo que le echan mucho anís, hierbabuena, menta. Ábrame bien. Y es súper agradable, está muy bien. Oye, no hemos hablado de la crema de orujo, porque mucha gente estará diciendo en casa que hablamos de licor café, de hierbas, pero no de la crema de orujo. Sí, pues mira, Rafa, curiosamente, muchas bodegas y muchas destilerías que elaboran aguardientes o licores, están elaborando también crema de orujo. Es más, es un producto que está teniendo bastante éxito, bastante repercusión. Lo que pasa es que tú fíjate en el nombre, estamos hablando de licores tradicionales, licores que históricamente se elaboraban o eran comunes elaborarse aquí en Galicia. La crema de orujo es un producto que está teniendo comercialmente mucha repercusión, pero que es relativamente reciente. Por eso, de momento, no está amparado por el consejo regulador, aunque me imagino que con el éxito y la demanda que está teniendo, posiblemente en cualquier momento hay que formar parte de los licores amparados. Pues por ahora, solo licores tradicionales, licor de hierbas y licor café. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haber sido unos buenos compañeros en este viaje por los vinos, los aguardientes y los licores, como en el programa de hoy. Y hoy brindo yo. Porque tengo una frase que os va a encantar. A vosotros en casa y aquí en plató. Sus frases. ¿Yherbas o café? Yherbas, venga. Sí, plato. Yherbas o café. ¿Cuántas veces habremos dicho esto? Ahí está. ¿Lo tenéis? Las copitas llenas en casa. Va por vosotros y por vosotros. Salud. La felicidad está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña mansión, una pequeña fortuna, un pequeño yate. Por favor. ¿Tú te refieres? ¿Qué te refieres? Yo te refieres. ¿Una pequeña docena de hombres, mujeres? ¿Una pequeña docena de hombres, mujeres? ¿Una pequeña docena de hombres, mujeres? Gracias por ver el video